En este video te vamos a explicar cómo conseguir una cita para tu vacuna de COVID usando la página de CVS Pharmacy. Lo primero y más importante que tienen que saber es que en la medianoche van a tener los mejores chances de conseguir una cita, porque en la medianoche, en la punta de la hora, sueltan citas nuevas y cancelaciones, así que van a haber las más citas disponibles a esa hora. Y también a la media hora, o sea a las doce y media, también sueltan más cancelaciones y citas nuevas, así que es importante revisar a la media hora también si no consigues a la punta de la hora. Lo otro que es importante que tienen que saber es que en la primera página les van a pedir en qué estado están y no necesariamente tienen que elegir Nueva York. pueden poner cualquier estado porque más adelante les van a pedir su localización específica para que puedan escoger una clínica que les queda más cerca. Bueno, entonces como ven aquí tenemos la página de CVS en español, que pueden elegir para que aparezca la página en español y se les haga más fácil navegar la página. Y lo que vamos a hacer es que vamos a elegir cualquier estado y de nuevo al principio de cada hora y a la media hora es cuando van a tener mejor chance de conseguir una cita disponible. Aquí van a empezar a rellenar información y otra cosa importante para saber es que hay que navegar la página con calma porque la página está programada para que si oprimes muchos botones muy rápidos te va a botar el sistema. Así que ve navegando tranquilamente con calma y eso va a aparecer. Hay que oprimir lentamente de página a página. Y una de las cosas que te deja hacer CVS es que puedes reservar o la primera cita para la vacuna o para tu segunda vacuna. Entonces si solo necesitas reservar una segunda vacuna, aquí puedes elegir solo necesito programar una cita para la segunda dosis o si necesitas para la primera vacuna y para la segunda puedes oprimir el primer botón aquí. Así que continuamos por ahí. Pones tu información para determinar cómo eres elegible. Pones tu edad. Y ahorita estamos listos para conseguir una cita. Ahora cuando están listos para programar la cita hay dos páginas que pueden usar para conseguir cuáles son las clínicas alrededor tuyo que ofrecen vacunas. Las dos páginas son Vaccine Finder y Vaccine Finder NYC y pueden usar esas páginas para averiguarse dónde están ofreciendo vacunas cerca de ti. Pero ahorita vamos a regresar a la página de CVS y va a aparecer esta página y aquí pueden poner su código postal para conseguir localizaciones cerca de ti donde hay citas. Si quieres buscar más clínicas, no necesariamente en tu propio código postal puedes escribir simplemente Nueva York y van a aparecer clínicas en toda la ciudad y no solo en tu código postal. Así que ve buscando y lo importante es que apretas ese botón rojo justo en la medianoche para que te aparezcan las citas. Y aquí aparecen las citas disponibles y te muestran no solo las horas disponibles sino el tipo de vacuna que hay. Si es Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson. Entonces van a elegir una cita y después van a elegir una cita para la segunda dosis. Y una vez que tengas la primera y la segunda dosis elegida, la página va a aguantar esas citas que acabas de reservar por 30 minutos. Así que tienes 30 minutos para rellenar tu información en la página y confirmar la cita. Ahora, si decides que la cita que conseguiste inmediatamente no es en una clínica que te gusta porque tal vez queda muy lejos, puedes regresar a la página de atrás y tratar de conseguir otra de nuevo. Ahora, eso es un riesgo porque es posible que ya no hay citas disponibles. Pero bueno, una vez que terminas de meter tu información, te van a mandar una confirmación a tu correo. Y este es el correo que tú pusiste en la página. Así que es importante que tengas acceso a ese correo. Y en el correo electrónico vas a ver la información de tu cita, la hora, dónde queda y qué tipo de vacuna te dieron. O qué tipo de vacuna te van a dar. Y es importante que si quieres cancelar tu cita por cualquier razón, tienes que hacerlo a través de ese correo de confirmación. Bueno, entonces ahí tienes toda la información que tienes que saber. Y de nuevo, para repetir, esta es la página principal. Puedes apretar cualquier estado, no tiene que ser Nueva York. Pones tu información. Pones si necesitas las dos vacunas o solo la segunda vacuna. Aquí sí tienes que poner Nueva York. Confirmas tu elegibilidad. Vas metiendo tu información y, como dijimos, ve lentamente y recuérdense que tú, ustedes pueden hacer esto. Es frustrante, a veces las páginas no están bien diseñadas, pero tienen que saber que con los trucos que les estamos dando aquí van a poder conseguir una cita para una vacuna. Y es muy importante que nos vacunemos porque esta es la manera que vamos a salir para adelante de esta pandemia. Les deseamos mucha salud a ustedes y a sus familias y espero que esto los haya ayudado. Gracias. 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 Gracias.